A la subasta se presentaron 80 plantas, de las cuales 70 alcanzaron la adjudicación. Con esto, el país tendrá 1.398 megavatios para energía en los años 2022 y 2023. Una vez realizada esta subasta, se logra el primer objetivo, y es que los colombianos van a tener energía confiable en el largo plazo. Esto incluso con diferentes escenarios de incertidumbres, que era importante para poder garantizar esa confiabilidad. La subasta deja como resultado una disminución del cargo por confiabilidad de un 12% que se verá reflejado en el 2022. El precio actual está en 17.1 y este cerró en 15.1, que es 12% menos. Ahora, esto se ve en el año 2022, cuando entra a actuar el periodo que estamos hablando, pero la subasta cerró 12% abajo del precio actual. Pero, ¿esta disminución se reflejaría en la factura de los usuarios? En la factura del ciudadano, uno de los ingredientes es el G, que digamos alrededor de 500 pesos, que es el G1 por kilovatio hora, esos son unos 200. Y de esos 200, hoy en día, 57 pesos son asociados al pago del cargo por confiabilidad. Entonces, ahí se verá reflejado esa disminución. Frente a la participación de Hidroituango en esta subasta, que se realizaba por la contingencia que causó el proyecto, se explicó por qué EPM pudo participar. Hay una actuación administrativa en curso y hasta tanto esa actuación administrativa no tome una decisión, no hay efectos de la actuación administrativa, es decir, eso no genera inhabilidades adicionales. Ellos decidieron presentarse a esta subasta y se presentan a riesgo propio, haciendo un compromiso de que van a estar en la fecha en que la subasta lo pide, que es el 2022. A Hidroituango se le asignaron 3.1 gigas, que equivalen de lo asignado ayer, de los 164 a un 1.8. Ellos han dado un cronograma de 2021, pero según la asignación quedaría para el 22-23. Con esta subasta, la energía hidráulica pasa de tener un 64% a 58% y la térmica de un 29% a un 30%.